El padre de Emilio José Fañas Abreu, mejor conocido como Omega, quien murió tras recibir varios impactos de bala, presuntamente de manos de Slater Celestino, dijo agradecer que el imputado en la muerte de su pariente haya sido apresado. Sí, muy buen día. Nos sentimos un poco descargados en cuanto a ese horrendo crimen que hizo ese individuo, lo cual le mandó una nota de boca y se iba a entregar. Y vino a donde se fue a entregar, pero la justicia divina siempre esperaba por ella, porque fue grandioso, Dios es grandioso. ¿Qué informaciones de la policía? ¿Cómo aconteció la captura? La captura aconteció en la frontera de los Estados Unidos. La información la recibí por la persona que estaba recibiendo las informaciones y le mandaron las informaciones dejándole saber que la persona, la cual estaba prófugo, estaba ya preso. Y luego le pasaron notas a ellos y el fiscal encargado del caso me llamó y me hizo saber el domingo de la semana antipasada. Luego estamos esperando un proceso de extradición para que ese señor pague por lo que hizo. Recordamos que el hecho donde Omega Parrillada falleció se produjo en la noche del domingo 29 de octubre del año pasado en la calle 4 de la urbanización Los Maestros de esta ciudad. Para NTN su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.